A falta de pocos días para el Pleno de Investidura en el Parlamento de Cataluña, la Fiscalía General del Estado ha advertido de que la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no puede derivar en impunidad y ha asegurado que esta inmunidad no le exime de poder ser ingresado en prisión. En este sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera ilegal y contra el sentido común que Puigdemont vuelva a ser investido en su cargo. No se puede presidir ningún gobierno viviendo fuera de España. No se puede pretender ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones por las que se pide el voto. Y no se puede pretender vivir fuera de España y saltarse el control al que la oposición tiene derecho a llevar a cabo en el Parlamento. A su vez, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tildado al expresidente de la Generalitat de ser una de las peores hojas de la historia catalana. Si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los catalanes y los diputados y diputadas catalanes y catalanas pasen página de Puigdemont. Sánchez se ha referido así a la intención de Puigdemont de ser investido vía telemática de nuevo como presidente de la Generalitat catalana, a pesar de residir en Bruselas.